¿Latinas? Tiene nuez y tiene dorado. ¡Uy! A ver. ¡Ay, qué ricas! ¡Qué bonitas! Muy, muy antojables. ¡Wow! Se ven muy, muy buenas. Muy ricas. Durante el confinamiento, son pocas las personas que pueden mantenerse en sus hogares sin la preocupación económica. Sin embargo, para algunos otros la angustia crece con el pasar de los días. Uno de esos casos es el de Madeo Celaya, un hombre de la tercera edad que adhirió camina por las calles ofreciendo gelatinas, pan y galletas, productos que elabora para poder salir adelante. Vendo pan integral, empanadas, gelatinas, galletas de nuez, concha grande. Oiga, ¿y ante la pandemia usted sigue trabajando? Pues sí. ¿Es difícil? Pues sí, es difícil porque se ha pagado las ventas. Un 50%. 50%. ¿Qué le dice la gente? Porque no tienen recursos. Y ya no le compran. Con 84 años de edad, don Amadeo recorre las calles principales de Izúcar, ofreciendo lo que él aprendió a elaborar desde que tenía 15 años y que hoy se ha vuelto un sustento. Pues sí, empezó a hacer pan desde la verdad de 15 años. Desde los 15 años. Muy bien. Bueno, pues va a enseñar su pancito para que nuestros amigos que nos están viendo. Este es el pancito que vende. ¿Es pancito integral? Es el pan integral. Es el pan integral. Miren nada más qué rico está. ¿Y ese cuánto vale? 17. 17 pesitos. Tengo también galletas. Para que si lo encuentran en la calle le compren porque de verdad sus productos son muy ricos. Tengo a las 9 de la mañana. ¿A las 9 de la mañana por todo el centro de Izúcar? Sí.